hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el alemán de ferrari sebastián fetel porque fetel abre la puerta de ferrari al australiano daniel richardo y bueno al alemán no le importaría que volviera a coincidir en un mismo equipo con el piloto australiano y bueno recordemos que daniel richardo y sebastián fetel que compartieron garage en el año 2014 cuando empezó cuando empezaron los motores bc turbo y bueno como sabemos eso fue en red bull cuando que ese fue era precisamente el último año de fetel en el equipo austriaco y bueno y sigue siendo un misterio el futuro de richardo en el equipo red bull y también por otra parte red bull el próximo año podría cambiar los motores renault por los motores sonda e lo que es muy probable y bueno muy probable también que richardo se marcha a ferrari el próximo año probable también que kim y rey con en ya no siga más en la fórmula 1 a partir del próximo año también muy probable que también también muy probable que carlos jr pueda estar en red bull el año que viene pero bueno con el tiempo se verá eso y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao